minutos de la mañana y es momento del comentario más esperado este programa el comentario del látigo de la princesa de mañana él me da con el látigo y después me pasa la mano es el más esperado señores gracias buenos días jose contrólate 7 40 minutos de la mañana gracias a los que están en sintonía en estudio 88.5 también en las diferentes plataformas digitales de cachicha hoy me voy a referir a una denuncia que me hicieron llegar a través de las redes sociales un hecho que lo estuve investigando ayer y me dio me conmocionó bastante porque soy madre y sé que como yo todo el que tenga hijo o hijas que tenga una hija le va a conmocionar este caso y no voy a poner el vídeo de la denuncia del padre por protección a la menor porque aquí muchos medios se equivocan y creen que exponiendo al padre no exponen a la menor pero inmediatamente usted pone el padre una menor está de igual manera exponiendo a la menor la semana pasada un periodista de villa altagracia puso la denuncia de que otro periodista llamado ya como monte mendoza mírenlo hay este señor estaba violando por un año ya tiene un año espacio de un año violando a una niña de 13 años violando la desde que tiene 12 años de edad el papá se enteró procedió a poner la denuncia pero este señor parece que tiene muchos vínculos con gente importante en villa altagracia y este señor ha hecho la denuncia y ha pedido que le entreguen la orden de arresto que no se la querían entregar el papá de de la menor me refiero y ha pasado muchísimo trabajo este señor que ven ahí en la en la pantalla el señor ya con mendoza que ya tiene historial con el mismo tema que estuvo preso hace seis meses por un caso similar y que fue liberado porque al parecer este señor tiene buenas relaciones pues está prófugo y hasta el día de ayer que estuvo investigando la información estaba prófugo veía un vídeo donde el padre estaba destrozado llorando porque le violaron a su niña de 13 años y este hombre bajo amenazas tenía un año violando a esta niña y que era su vecina son vecinos y por eso yo siempre digo hay que tener cuidado porque en la confianza es que está el peligro nadie viene de una provincia o de un sector a violar a una persona no siempre se da en los círculos cercanos familiares amigos siempre es en el entorno entonces yo quiero desde aquí hacerle el llamado a las autoridades porque ver al padre de esta de esta menor derrumbarse al al contar que este que esta bestia que este animal le violó a su niña de 13 años que tenía un año violándola él se derrumbó cuando estaba contándole él él convocó una rueda de prensa convocó a los medios para hacer la denuncia porque las autoridades de la provincia de villa alta gracia no le estaban prestando atención y tienen una especie de complicidad con este señor ya con mendoza quien es muy conocido en villa alta gracia y que está prófugo y que ha dicho que él antes de entregarse prefiere matar a la niña a su hermanito y a los padres de estas que son los que están haciendo la denuncia y ese día hubo un día que el señor el padre de la menor estaba en el destacamento y que este señor se enteró porque al parecer hay una persona que le está dando la información de todos los movimientos que se hacen en la en la fiscalía en la policía le está dando la información para que él esté prevenido al momento de que el padre de la menor estaba en la fiscalía este señor se acercó se aproximó hasta la casa donde vive la menor y los niños asustados se tuvieron que trancar la habitación porque tienen un temor porque este hombre los está amenazando los amenazado y por eso la niña cayó durante un año esta desgracia por la que estaba atravesando y yo quiero poner especial atención al fiscal al fiscal para que las autoridades le presten atención al fiscal antonio tejada que parece que es que le está dando facilidades a este a este animal porque no podemos decir que es una persona a este depravado al señor ya con mendoza parece que el fiscal antonio tejada es que le está dando tiene cierto nivel de complicidad que hace seis meses este señor estuvo preso por algo similar y al día de hoy está suelto está prófugo miren ahí la imagen para que conozcamos a esta persona a este a esta a esta bestia que parece que que no tiene hijos que no tiene sobrinos que no tiene familia y que abusó por un año de una niña de 13 años abusó de la confianza que le dieron los padres de esta niña porque son vecinos entonces desde aquí yo quiero hacerle el llamado a las autoridades a la fiscalía que llamen al señor antonio tejada al fiscal la procuraduría que lo investiguen que le pregunten qué es lo que está pasando en villa altagracia porque parece que este señor ya tiene antecedentes de de que de que hay cierta complicidad con la delincuencia con hechos como este entonces a la a la procuraduría a la fiscalía de villa altagracia que investiguen a este señor que investiguen este señor y a la policía que se ponga las pilas porque aquí sabemos y para nadie es un secreto que cuando hay voluntad aquí se apresa al que al que le interesa a la policía que si la policía está siendo cómplice de este señor que sabe que puede que sepan dónde están pero no lo detienen porque todo el mundo lo conoce en villa altagracia y tiene buenas relaciones entonces las autoridades deben de prestarle atención porque este señor ya ha cometido hechos como este y anda suelto se dice que es un posible violador en serie entonces una persona así no puede estar así a la libre burlándose de la familia de la menor burlándose de las autoridades y de todos los residentes de villa altagracia que muchos padres están preocupados porque ese señor anda suelto y una de sus hijas podría ser víctima de este depravado de este señor que no le importó violar la confianza de los padres de esa niña la confianza que le dieron confianza de años y que mantuvo bajo amenazas bajo presión psicológica a esta menor de edad y a su hermano entonces desde aquí hago el llamado a la policía nacional y a la procuraduría para que investiguen al fiscal de villa altagracia al señor antonio tejada que parece que es que le está dando información a este señor que usted ven ahí en la pantalla yaco monti mendoza quien está siendo acusado de violación y que hasta el día de ayer según me interé y mientras estuve investigando estaba prófugo y a los padres vamos a prestar atención con quien se relaciona nuestros hijos hay que ser celosos en la confianza es que está el peligro en la confianza es que está el peligro por más cercanía que usted vea que tenga un hombre que es familia de su hija no primero es hombre entonces vamos a ser celosos con nuestros niños vamos a enseñarlos a cuidarse vamos a enseñarlos a hablar porque duele en el alma ver como un padre se entera de que le violaron a su niña este señor se desplomó de una manera que a mí me partió el corazón me partió el alma y entonces encima de eso tiene que ver la burla de las autoridades de la provincia que no hace nada para apresar a este depravado al señor yaco monti mendoza esa era la denuncia que quería compartir con el día de hoy y espero que los próximos días este caso se resuelva porque me lo hicieron llegar a través de las redes porque saben que cachicha es un medio que llega hasta las autoridades así que yo espero que este caso se resuelva y que retorne aunque sea mínimamente la tranquilidad a esta familia de Villa Altagracia bueno señores agradecer verdad Anira su comentario de hoy más que comentario es una denuncia esperamos esperamos verdad que las autoridades pues puedan poner caso a esta denuncia verdad que está haciendo nuestra compañera y que si este señor verdad es el causante de este asunto pues vaya a ser sometido ante la acción de la justicia la justicia no responde Manuel pero yo te aseguro que si el papá sale y mata ese animal precisamente ahí aparece de una vez la justicia precisamente hay que evitar ese tipo de cosas porque esos son casos muy sensitivos que regularmente regularmente a algunos o a los familiares le meten en la cabeza el deseo de tomar justicia en sus propias manos y entonces porque entonces cuando pasa este tipo de cosas también que la gente ve o siente que en algún momento no se le está dando el curso a las investigaciones o a sus reclamos pues surge la impotencia y viene la desgracia entonces las autoridades verdad repito presten atención a este asunto de él en prioridad para evitar que algún familiar pueda encontrar a este señor por allí por algún lado y sin hacer las investigaciones del lugar porque también a este señor verdad hay que preservarle su presunción de inocencia hay que someterlo a una investigación para confirmar que él es el responsable de esto y entonces así sobrevenir una pena en consecuencia pero vamos a ponerle asunto a esta denuncia de nuestra compañera de nuestra compañera